Trabajamos al hospital Baby movie La pierna acá y el pulito acá Pulito, pierna Sí llegamos al hospital Solo 24 días para que llegue el bebito Faltan Hoy fuimos al médico Es sábado, los sábados fuimos al médico Por ahorita íbamos cada dos semanas Pero a partir de hoy nos dijo la doctora que íbamos a tener que ir Una vez por semana, así que todos los sábados Y el bebito está bien Le hicieron desplatidos del corazón Y la prueba de estrés que hay que Cliquear Hora del hospital Escuchando la latida del bebé Y me sacaron un montón de sangre Análisis de harina Y bueno, es la próxima semana Acá estamos Con bebito Bebite No sabemos Es súper grande la panza A ver si se nota Tengo creo que una foto que me saco que es de mañana Pero empezamos la cuarta regresiva 24 días ¡Yay!